¡Felicioso! ¡Qué bien! A ver, viento me va a dar, tengo que ir al carro, Acompañando... ¡Qué bien! Y ya nomás... Y ya rompamos... ¿Y qué estoy diciendo? Regregando a todos los demás... ¡Vale! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Aquí está Terele Pavel, que fue también homenaje... ¡Qué pena! Sí, la verdad es que... ¡Qué pena! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Falta muchas más, pero las iremos colocando poco a poco... ¡A poco! ¡No son las primeras que se han colocado! ¡Muy bien! Se colocaron todas estas a principio de verano... Y ahora la tuya es la que se ha colocado ahora... ¡Muy bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Aquí tenemos los paneles... En total... Los que van a hacer, eh...? Con todos los que van a hacer... ¡Claro! ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Quítate! ¡Vamos a ver! ¡Un honor de tener toda estrella puesta! Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Estoy encantada! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡A que estaba! ¡Qué bueno! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este reconocimiento no estaría completo sin que tu nombre formara parte del Paseo de la Fama donde nos encontramos actualmente y así se refleja en la placa que tenemos justo delante. En nombre de la Mancomunidad de Isla Antilla y en nombre de los pueblos de Lepi y de Ila Cristina, pues quiero darte las gracias por aceptar este reconocimiento, pero sobre todo por todo lo que nos aporta a través de tu arte. Muchísimas gracias. 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 Gracias, gracias. Gracias. Buenas tardes. Inauguramos este mismo año. Gracias. Gracias. Decía que hoy. Y le toca el turno y le toca el turno y bien merecido turno a Cristina Hoyos, una señora de las artes, sobre todo del baile, pero que también con este homenaje se le rinde ese merecido, merecida pleitesía, ese merecido reconocimiento en el mundo del cine. Por ello, por ello trabajo con Carlos Saura en esas famosas obras como Son Bodas de Sangre, como Carmen, también en Montoya y Taranto la hemos visto actuar, por supuesto, con Antonio Gades, grandísimo director, que creo que fue director nacional de baile, director, uno de los directores más importantes cantines, que también hizo sus incursiones en el cine, como decía, por este hermoso y gran trabajo, por este legado que continúa, porque no ha dejado de trabajar y por ser nuestra vecina constante desde hace muchísimos años en estas playas. Están con nosotros todos los veranos. Yo le doy las gracias en nombre del pueblo de Lesbe, también en nombre del pueblo de la Cristina. Gracias. Aquí tiene su casa, como siempre la ha tenido. Estamos a su disposición y enhorabuena. Para nosotros es un orgullo y un placer tenerla aquí con nosotros y que su estrella y su nombre esté ahí por muchos siglos. Muchas gracias. Muchas gracias. Cedo la palabra a Francisco Zamudio, vicepresidente ejecutivo de la Mancomunidad. Por ir a Cristina. Bueno, buenas tardes. Yo he tenido la oportunidad, junto con mi amigo Torojo, en estos días de estar con Cristina, tanto en la presentación del homenaje que le hicimos en la clausura del festival, y hoy, pues evidentemente me sumo también estando aquí, ¿no? Pero yo creo que tanto el alcalde de Isla Cristina, perdón, el alcalde de Isla Cristina como el alcalde de Lepe han dicho y le han dado la bienvenida y han hecho una mención especial de cómo eres como artista, como persona y lo vinculado que está a nosotros, repetir lo mismo huelga. A mí me gustaría nada más que decir brevemente dos cosas que me impostaron mucho, y lo dijo tu sobrina, tu sobrina Mercedes Hoyos, que como te conoce tanto, es tu sangre, me impactó mucho. Primero habló de la universalidad tuya, ¿no? Que ha llevado el arte por todo el universo, y cuando se dice no es exageración, has estado en todos lados, has llenado los teatros, has hecho vibrar los teatros, has sido una mujer defensora del baile, defensora del arte en general y del flamenco en especial, pero como me dijiste, y lo dijo tu sobrina, desde despacito y a compás, como te dije también a ti, evolucionando con el tiempo, pero siempre flamenco, no otra cosa diferente. Te ha arriesgado, pero no lo ha exagerado en ese arriesgarte. Y lo segundo, algo que me impactó tremendamente es que, aparte de tu arte, el trabajo, el tesón, la lucha personal y profesional, eso muy poca gente lo puede decir. Y yo termino diciéndote que, como siempre está con nosotros, que lleva muchos años aquí, y como ha dicho bien el alcalde de Lepe, en la Antilla, en la Antilla, pues a partir de ahora vas a estar más todavía, porque cuando pases por aquí verás que tu arte siempre quedará aquí. Muchas gracias por estar con nosotros. Un beso fuerte. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Le doy la palabra a Jesús Toronjo, teniente alcalde del Ayuntamiento de Lepe. Bien, buenas tardes. La verdad es que lo que hoy estamos haciendo es algo para esta mancomunidad histórica, porque sí es verdad que hay varias estrellas en este paseo, pero es la primera estrella que se inaugura con la persona homenajeada presente. Con lo cual creo que el mejor comienzo no se puede tener en este paseo de la fama, y como digo, el que sea precisamente Cristina Hoyos, vecina, vecina de nuestro pueblo, quien tenga y quien inaugure esta primera estrella, la verdad es que, bueno, pues es una satisfacción. Entiendo que tener esta estrella precisamente aquí en Islantilla, bueno, pues es un recuerdo que va a perdurar para siempre. Igual que va a perdurar para siempre la mancomunidad, pues no solo esa entrega del premio que se hizo el otro día, sino esa demostración de arte que nos hizo en vivo y en directo Cristina, y que, como digo, demostró que sigue siendo la número uno, y, por tanto, para nosotros nada mejor que sea precisamente la número uno, en este caso del baile, quien inaugure oficialmente este parque de las estrellas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. ¿A quién le paso? Paso la palabra a Esteban Magal, directo del Festival de Islantilla Cineforum. Cuando desde el Festival de Islantilla decidimos homenajear a Cristina Hoyos, porque cumplíamos 10 años de festival, consideramos que Cristina, por su arte, por su flamenco, por su manera de interpretar en esas películas emblemáticas de Carlos Aura, era la persona ideal para celebrar los 10 años de festival. Eso lo teníamos clarísimo, porque Cristina es una mujer muy reconocida en el mundo del baile, pero tenemos a deuda el mundo del cine con Cristina Hoyos, y queríamos cumplirlo en Islantilla. Eso era antes de conocer a Cristina en este festival. Ahora que el festival ha pasado, puedo decir que Cristina Hoyos no solamente merecía su homenaje, sino que la tenemos para siempre en nuestro corazón, porque te queremos mucho, Cristina. Ha sido inolvidable tu paso por nuestro festival, y te puedo decir que, a partir de ahora, la edición número 10 se llama Cristina Hoyos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Esteban, muchísimas gracias de alcalde, alcalde, alcaldesa, mancomunidad, Paco, y... Salvador, diputado. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Estoy encantada, emocionada, bueno, todo, todo. Todo porque, bueno, yo no me esperaba este homenaje en el festival, porque yo no pensaba nunca que un festival de cine me iba a nombrar, ahí me iba a hacer esta cosa tan bonita que me hicieron, ¿no? No esperaba, la verdad que no esperaba que... Y bueno, y son pensamientos que te pasan por la cabeza, pero que tú dices, no, esto no va a ocurrir nunca. Y mira, y ha ocurrido, ha ocurrido, y además en un festival andaluz, ¿eh? Un festival donde además, como habéis dicho yo, hace muchos años que estuve veraneando aquí, incluso he venido muchísimas veces en invierno, en noche vieja, o sea que he venido muchísimas veces y sigo viniendo, ¿no? Y estoy encantada. Así que, sueños cumplidos, yo de pequeñita soñaba mucho, se han cumplido muchos sueños, este es uno de ellos más. Tengo que decir que el festival me parece maravilloso, que hay que seguir adelante, luchando, porque esto es una lucha constante, como yo he luchado durante toda mi vida, nunca he dejado de luchar. He sido, desde muy pequeñita, ese amor al baile y al teatro que he tenido siempre. Creo que lo he demostrado, que he trabajado mucho, que he luchado, y que siempre he tratado de dignificar el baile flamenco. De hacerlo siempre lo mejor, ir proyectando e ir al compás del tiempo. No quedarme nunca atrás, pero nunca subir los escalones de tres en tres, sino, despacito, despacito y a compás, como dice Paco, ¿no? Eso es. Bueno, y daros las gracias nuevamente y que me veréis por aquí, seguramente cada vez que venga, pues un paseíto me daré, porque esta estrella la llevaré siempre en el corazón. Me he hecho una fotito, ¿eh? Que esa la voy a poner yo, pues la voy a poner en mi casa y a lo mejor la pongo hasta en el Museo del Baile Flamenco, para que vean que no es de Hollywood, pero es de la Antilla, de la Antilla, que es maravillosa. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón. Muy bien. Gracias, Cristina. ¿Alguna pregunta por parte de los medios de comunicación? Pues nada, ha quedado finalizado el acto. Muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Gracias. Gracias.